Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a enseñar otra receta muy fácil y muy frica que es como hacer French Toast. Si quieres saber cómo se hacen, yo te enseño, pero sin antes no se te olvide darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y comencemos. Ok, vamos a comenzar con los ingredientes. Yo voy a usar este pan de caja. Lo pueden conseguir en Trader Joe's. Me gusta porque es un poco grueso. Perfecto para los French Toast. Y también pueden usar cualquier tipo de pan de caja, el que ustedes quieran. Vamos a necesitar dos huevos, un cuarto taza de leche, una cucharadita de azúcar, una pizca de sal, un poquito de vainilla y vamos a usar canela que nada más va a ser como un poquitito. Vamos a usar margarina y un poquito de aceite vegetal. Vamos a comenzar con los dos huevos. Lo vamos a batir un poquito. Ahora vamos a echarle la leche, el azúcar, un poquito de vainilla, un poquito de canela, así está bien. Y la pizca de sal. Y lo vamos a mover muy bien. Vamos a echar un poquito de margarina. Vamos a bajar un poco al fuego porque no tiene que estar muy fuerte, sino va a quedar crudo porque lleva huevo. Aquí lo vamos, vamos a mojar el pan. Rapidito porque no queremos que absorba todo. Así está bien. Lo echamos acá y repetimos el proceso hasta que ya esté doradito de un lado le damos vuelta. Otra vez, rapidito. Quitamos el acceso y ya. Aquí ya. Aquí ya le vamos a dar vuelta. Hay que estarlo chequeando porque para, si no se nos puede quemar. Miren que hermoso. Y le pueden echar de esa azúcar para los postres. Así como para decoración. Y también lo pueden combinar con la miel. Y así nos quedaron. Ok, y eso ha sido todo por hoy. Una receta muy fácil. Y la puedes acompañar en desayuno, almuerzo y cena. Espero te haya gustado el video. Y no se te olvide darle like si aún no lo has hecho. Y suscribirte y compartir el video. Y nos vemos en la próxima. Bye.